Una vez más, las cámaras de Exitosa se hacen presentes aquí en la ciudad de Ica para traerles a ustedes el segmento La Voz de los Pueblos. Esta vez hablaremos todo respecto a la economía del país y cuál debería ser la prioridad que debería enfocarse nuestro próximo gobierno. Caballero, buenas noches. Con respecto a la economía del país, ¿cuál debe ser la prioridad del próximo presidente? Yo creo que una de las prioridades que se debe trabajar en la candidatura que se ha estado ejerciendo es la salud. Elementalmente es la salud. Más allá de la parte económica que también se tiene que estabilizar internamente es la salud. Una de las cosas que hemos estado viendo en el sistema de salud es la falta de organización. El sistema que han estado trabajando siento que ha sido de una manera ineficiente. Han estado trabajando pero no lo he estado viendo que ha sido de una manera organizada, mancomunada, ¿verdad? Entonces siento que debería ser una de las prioridades dentro del proceso que ellos están trabajando. Ahora que sabemos que para ti es importante trabajar en el sector salud, dinos por favor, en lo económico, ¿qué enfocarías tal vez? Porque también es importante, ¿no? Ya, económicamente creo que se ha estado hablando mucho de las MIPES, de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces sería bueno que se pueda organizar, ¿no? De una manera relacional para que se pueda trabajar también con las pequeñas empresas, ¿ya? Porque no se ha estado apoyando mucho de esa parte. Entonces siento que también deberían destinar y enfocarse en esa área también. Con respecto a la economía del país y lo que tiene que hacer el próximo presidente, creo yo que tiene que enfocarse más que todo en la clase emergente. Tiene que enfocarse en el trabajador, en el pueblo. Ya que muchas veces la clase aristocrática, la clase burguesa, la clase pudiente de Lima ha abarcado todos los terrenos. Y siempre han menospreciado al pueblo, al trabajador, al amigo de a pie. Y eso está mal. Todos los gobiernos, ningún gobierno se ha preocupado por si alguien pasa hambre o si alguien pasa necesidad. Sanear las cosas básicas. Que la problemática en lo que respecta a salud pública es importante. Y nadie lo corrige. ¿Cómo quieren combatir el frío? Con frazadas. En vez de hacer una mejora en la infraestructura, en mejores hogares. Implementar gas natural tan rico que es el Perú en gas natural. Y sin embargo, somos el país que consume el gas natural más caro de América Latina. Nunca se han preocupado por el pueblo. Y creo yo que deberían enfocarse en eso. Ayer, en todo caso, ¿cuál sería el punto crítico del país para ti? De algún y otro modo, ¿también tú te ves afectado por la situación económica en la que nos encontramos y te preocupa? Sí, me afecta un poco la situación económica porque con esa incertidumbre que se vive por las elecciones, el alza del dólar, el encarecimiento de los productos básicos, nosotros pagamos el servicio básico más caro de toda Latinoamérica. Eso preocupa porque el trabajo es escaso. La pandemia ha generado mucho desempleo y lamentablemente a las empresas no les importa eso. Siguen cobrando, sigue habiendo impuestos, sigue habiendo pagos de todas las cosas. Y eso es algo que preocupa verdaderamente. Y espero que quizás lo puedan solucionar en los próximos gobiernos. Lo que pienso es que no se empleen los subsidios a los bienes y servicios porque ya tuvimos experiencia con respecto a eso. Nosotros, bueno, la mayoría de la población vivió esa etapa tan crítica de los años, entre los años 80 y 90, que el presidente Belagunde se endeudó, ¿no? Aparte de eso vino Alan García y allí pues aparentemente los años estuvimos como bien, aparentemente, pero engañados. Y después vino una hiperinflación porque subsidiaban, nacionalizaron empresas. ¿Y qué pasaba? Con esa nacionalización empezaron a contratar a más gente. Esa gente empezó a ser como un parásito para el Estado. Y eso nos perjudicó a todos, ¿no? Nos perjudicó porque el Estado empezaba pues a pagar, a tener empleados públicos, una cantidad de empleados públicos que fueron nombrados, fueron nombrados, pero como ellos ya se ven nombrados, entonces no producen. Eso es una carga para el Estado. Entonces no queremos otra vez pasar por lo mismo, ¿no? Ya pasamos por esa etapa, entonces yo creo que sería retroceder a los años 80, 90, ¿no? En esa época, entonces yo creo que debería ser una economía mucho más responsable, ¿no? O sea, que el ministro de Economía que ingrese y que el presidente, ¿no? Que nos gobierne sea hombre o sea mujer o lo que sea, que piense mucho en la población porque ahorita el dólar se ha disparado. Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede invertir, está una inestabilidad, no puede comprar nada por el dólar, ¿no? Ese es el problema, entonces yo creo que hay que tener mucha madurez y mucha responsabilidad al siguiente gobierno, ¿no? La prioridad que yo creo que y considero que debería de ser es de la salud y que haya una estabilidad económica, ya que hoy en día la situación que estamos pasando no es nada buena para los ciudadanos. Entonces, el gobierno que posteriormente tenga que llegar tiene que ser muy centrado y debe de pensar en la estabilidad económica que tiene que brindar a sus ciudadanos. Con respecto a lo económico que también lo mencionaste como prioridad, ¿en qué debería trabajar en ello? ¿Debería enfocarse tal vez en mejorar nuestra economía? ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera? Mira, más que todo, a ver, yo lo creo que lo veo es de que los mismos gobiernos lo que debería de ser es de que en los empleos. En los empleos deberían ser formales porque hay mucha informalidad y hoy en día sí he visto que la informalidad ha habido de una escala súper alta. Entonces, lo que debería de ver, porque muchos ciudadanos están trabajando informalmente y debería haber más empleos formales. Sobre los productos que ahora están, ha subido todas las cosas, dicen que ha subido todo, entonces él debería priorizar más en la canasta familiar, ¿no? ¿Deberían regularizarse en todo caso los precios de los productos necesarios para el consumo de todos los peruanos? El consumo de todos los peruanos, porque ha habido una alza, no sé a qué se debe, que ha subido todas las cosas. Es decir, todos los productos necesarios que es para el consumo de... ¿Cómo le perjudica eso a usted? Nos perjudica bastante porque inclusive que no hay mucho trabajo, entonces ya no se puede comprar ya mayormente lo necesario, ¿no? Ha subido el aceite, el azúcar, el arroz, las harinas, el pan. Antes comprábamos el pan ocho por un sol, ahora está cinco por un sol, ya, o sea, demasiado. Ha subido. Automáticamente, cualquiera sea presidente o presidenta, que ojalá sea presidente del Perú, que todo lo vea con rostro humano, porque hay una gran diferencia en este Perú, de que la gran mayoría está padeciendo de la situación económica. Todo está en base a que los grandes o los millonarios manejan el Perú. Es como si nuestro Perú estuviera secuestrado por una gran forma de gente que está manejando nuestro Perú, que sea pues con rostro humano, que sea en beneficio de las grandes mayorías. Todas estas fueron las opiniones de nuestros ciudadanos pequeños con respecto a esta situación en la cual hoy en día nos encontramos. Seguiremos informando más adelante para las cámaras de Exitosa.